Hemos identificado que han habido abusos grandes, ya di el mensaje, me imagino que lo deberán haber entendido, no estamos promijando. Mañana tiene que haber precio justo. ¿Qué significa precio justo? ¿El precio que la población quiere? No, precio justo significa el precio al que ustedes adquieren el producto, más una ganancia razonable. Eso es un precio justo. Subió el producto que ustedes adquirieron, se entiende que tengan que subir el precio. Concertación se llama eso, pero no sé con qué lo regulan en San Salvador. Si lo adquirieron a 10 y lo venden a 13, subió a 12, pues lo suben a 15. Pero no puede subir a 12 y ustedes lo ponen a 30. Eso es un abuso. Y eso es ilegal. Y como dijimos, si ustedes creen que no es tan ilegal, recuérdense que tienen otro montón de delitos por ahí que sí lo pueden hacer. Casi monárquico, pero es necesario. Estoy de acuerdo con él. A ver ustedes qué opinan.